Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría enseñarte un accesorio perfecto para tus actuaciones. Hace tiempo que vendíamos un telón de fondo que era de mucha calidad y estaba muy bien construido, pero también era caro. Hemos encontrado algo que es muy, muy, muy similar, un poquito menos fuerte, pero que cumple las funciones perfectamente y cuesta bastante menos de la mitad. Me gustaría enseñártelo y quiero que compruebes que tus actuaciones van a dar un nivel de calidad, solo con este detalle, con este accesorio que te voy a enseñar. Bien, por lo pronto quiero que veas lo poquito que ocupa. Viene con su bolsa. Esto además también pesa muy poquito, muy poquito, con lo cual prácticamente lo puedes llevar en cualquier sitio. Y lo que te encuentras es esto. Además la bolsa puedes llevar a un otro objeto ahí metido que no ocupe mucho. Entonces, esto sería así, 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 y lo que te encuentras, pues ahora lo vas a ver. Es unas barras de aluminio que son extensibles y que ahora te las enseñaré. Y lo que son los dos pies que se van a poner cada uno a un lado. Bien. Te voy a enseñar uno de ellos para que veas un poquito lo que es, lo que ocupa y la calidad que tiene. Es aluminio. Esto hace la pata, ¿vale? Que si la abres bastante puedes conseguir una muy buena estabilidad. Como está nuevo, pues da un poquito más, ¿no? Después ya se va haciendo más colgado, ¿vale? Ahí. Bien. Pues para que veas un poquito lo que es la pata. Y después las tres extensiones que tiene, telescópicas, para ir subiendo la altura. Eso con respecto a los pies. Y después tienes tres barras que son también telescópicas. Entonces, la del medio enlaza con estas dos y con la tercera. Y haces el ancho que prefieras. Hay una cosa importante que te quiero comentar y es que las telas para que tú pongas no se suministran, pero quiero darte una idea. Mira, por ejemplo, una tela brillante está muy bien si vas a hacer levitaciones y lo único que tienes que hacer es más o menos calcularte la altura que a ti te gustaría. Yo más o menos llevo dos o dos diez y lo único que hago es coger el trozo de tela y hacerle un dobladillo. Míralo. A ver si lo ves aquí. Solo un dobladillo. Nada más. Si te das cuenta, solo es un trozo de tela pegado y cortado. Para que entre la barra por el medio. Nada más que es esto. Un dobladillo y ahí entra la tela. Normalmente, depende de lo ancho que quieras, necesitas dos o tres trozos de tela. ¿Para qué? Si es muy ancho estará un poquito más estirado. Si es muy estrecho, pues podrás hacer, si tienes más trozos de tela, podrás hacer unas ondulaciones que siempre van a quedar bonitas. Y otra tela que utilizo también bastante. Esto se llama terciopelo sintético. Lo mejor de todo es que no se arruga, no coge arruga. Lo mismo que te he dicho antes. Tienes un dobladillo que yo le he hecho. Esto lo puede hacer cualquiera persona que cosa. Te lo hacen dos segundos. Y es para meter la barra por aquí. Y más o menos pues lo mismo. La misma altura más o menos. ¿Bien? Sobre el terciopelo sintético tienes muchos colores. Yo sé que hay negro, sé que hay azul marino, puede ser que haya verde, que no lo sé. Pero en rojo, en rojo vino, o sea, el que más te guste a ti. Yo la verdad es que tengo varias telas y utilizo un poco la que mejor me viene en cada momento. Con esto vas a conseguir dos, varias cosas. Primera, delimitar tu espacio. Segundo, que nadie te pueda ver por detrás. Tercero, que si el fondo, en vez de ser esto que tenemos aquí, fueran cuadros o fuera algo que no te gusta o se viera la parte trasera de un cristal, ¿no? De una ventana o lo que sea, siempre puedes crearte tu propio fondo. Que incluso puedes personalizar, puedes poner tu nombre, puedes poner lo que quieras y siempre va a quedar, digamos, en cualquier sitio como si fuera un pequeño teatrito. Lo que te he dicho antes, voy ahora a montarlo. Bueno, yo me voy a tomar mi tiempo y después aceleraré en cámara para que lo veáis rapidito y veáis cómo queda terminado. Muy bien, pues esto está montado. Si os fijáis, yo no le he dado todo el ancho que podía, porque esto aún abre bastante más y podríamos estirarlo hacia los lados, aunque si te das cuenta, cubre todo lo que es el espacio necesario y te pones aquí delante y tienes un telón de fondo a tu elección. Cosa importante. Hay gente que dice esto, que no pesa mucho, se lo puede llevar el viento. Dato muy importante. No hay ningún telón de fondo que sirva para exterior. Incluso, aunque tú le pusieras un peso, incluso aunque tú falcaras los pies al suelo, todo esto hace como una vela de barco. Eso significa que estaría bamboleando y, aunque no se pudiera llevar los pies, sería capaz de doblarte la estructura. Solo tienes que fijarte las vallas publicitarias como están sujetas. Con unas vigas, porque todo esto es un muro que se podría llevar. Y cuando hace muchísimo viento, a veces que las arranca. O sea que, olvídate. Esto lo puedes poner en el exterior siempre y cuando no haya viento. Si hay viento, olvídate de este o de cualquier otro sistema. Espero que te guste. Que sepas que se puede estirar más hacia arriba, más hacia los lados. Y espero que lo disfrutes. Porque esto es una pequeña inversión que te va a dar caché. Que te va a hacer parecer más profesional todavía. Y que te va a salvar de las situaciones en las que la gente se pone detrás, o las que te están viendo, o cualquier cosa que incluso puedas querer tener aquí guardada, en un momento dado, para sacarla en el momento adecuado del show. Espero que te haya gustado este invento. Y nos vemos.